Así es como Asia y no diré como es el clima de Udra, wow, es parecido como el de Medellín, pero un poquito menos frío. Eso no hay nada, es un clima, es el clima perfecto. Yo diría que en Bucaramanga es uno de los clima perfectos que hay allá, que es un clima que no es muy frío ni tampoco, es caliente, es un clima muy neutro, y todo el tiempo está así. Gracias, hola Kevin. Gracias. 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 Gracias.